Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa'lante! ¡O échale pa' allá! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! ¡Echa pa' delante! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Echa pa' delante! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta ¡Echa pa' delante! Comprarte un vestido de Oscar de la Renta ¡Echa pa' delante! Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio ¡Echa pa' delante! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echa pa' delante! Gracias por ver el video. The secrets that you've always told me I've put them all behind through getting high. The secrets that I never should have known are running through my veins into my soul. It just comes in handy for a bad day. All I want to do is get a little haze. It just comes in handy for a bad day. It just comes in handy for a bad day. It just comes in handy for a bad day. The heroine I take just helps me die. A slower death that keeps my soul alive. My dreams that fill this mystery and false. Another hedonistic tentacle. It just comes in handy for a bad day. All I want to do is get a little haze. This just comes in handy for a bad day. This just comes in handy for a bad day. This just comes in handy for a bad day. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No 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 Gracias por ver el video. You took my sins and rid me of my pride Just take my fears, I'll let them go I'll take your hand and save my soul tonight You took my sins and rid me of my pride You took my sins and made me whole inside You took my sins and rid me of my pride Just take my fears, I'll let them go I'll take your hand and save my soul tonight You took my sins and rid me of my pride You took my sins and rid me of my pride You took my sins and rid me of my pride Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.